La verificación del cumplimiento de las normas sanitarias en Totonicapán continúa. Buses del transporte extraurbano que no cumplen con los protocolos han sido sancionados, según el reporte del personal de saneamiento ambiental del Ministerio de Salud. Estamos redoblando las acciones que hemos estado haciendo, sin embargo en reunión con 48 cantones que llevamos algunas ya celebradas, se nos ha pedido que fortalezcamos el tema de los protocolos. Es por esa razón que hoy estamos viendo urbanos y extraurbanos. En el tema del bus urbano lo que hacemos nosotros como salud pública, saneamiento ambiental, es hacerle ver la infracción. Ya la PMT a través del directorio y el subdirector formalizan la sanción administrativa. Se hicieron dos vehículos de microbuses que fueron consignados directamente por sobrepasar el aforo. El monitoreo y puestos de control se ubican en las diferentes rutas hacia la cabecera departamental de Totonicapán. Nosotros estamos verificando y pidiendo el apoyo a PNC que documente lo que está pasando para que ellos también puedan remitir a su superior inmediato y por lo mismo usar los canales y notificar. Estamos viendo también con PMT ver si nosotros subimos la información directamente a la DGT también. Un reporte de Leopoldo Batz desde Totonicapán.